Félix Romero ha dado cuenta, igualmente en la Junta de Gobierno local, en los últimos datos del número de cotizantes en la ciudad. Así ha indicado que desde marzo del 2020 hasta julio de este año hay un total de 10.845 inscritos más en el régimen general y 1.087 nuevos autónomos, lo que suma un total de casi 12.000 personas más dadas de alta en la estadística de la Seguridad Social. Es un dato muy importante que evidencia que entre lo que se ha perdido debido a la pandemia y lo que se ha generado, el balance es positivo. Buenos días. Muchas gracias a todos por su asistencia a la rueda de prensa de Junta de Gobierno. Decirles que es una Junta de Gobierno que ya aborda el final del verano, una Junta de Gobierno en la cual hemos aprobado una serie de cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento normal, desde facturas y desde también asuntos de mero trámite, que deben de tomarse también, pero en la cual sí que hemos tomado conocimiento de una serie de datos que tienen que ver con la situación económica del municipio y que tienen que ver también con la apuesta que se hace desde el municipio por la implantación de nuevas empresas que aporten un valor añadido a nuestra ciudad y que aporten también un movimiento económico muchísimo más potente. Y en ese sentido hemos querido que sea también mi compañero, el Teniente Alcalde Delegado de Fomento… Bueno, ¿te he nombrado Teniente Alcalde? Sí, eres Teniente Alcalde de La Chapa, perdón, de La Chapa, de Nueva Andalucía. Delegado de Distrito. Y delegado de Distrito. El Teniente Alcalde de Fomento y Empleo, mi compañero Cristóbal Garrel les va a dar un detalle sobre esos datos, datos muy halagüeños, y sobre la gestión que se está realizando también en la implantación de nuevas empresas. Le cedo la palabra. El vivero de empresas de Marbella, ubicado en la Plaza Belón Naranjo, cuenta ya con un total de 21 proyectos de emprendedores tras la incorporación de cuatro nuevas iniciativas. Así lo ha explicado hoy el concejal de Fomento Económico y Pymes, Cristóbal Garrel, tras la celebración de la Junta de Gobierno Local, en la que se ha aprobado la admisión de proyectos de gran relevancia, entre los que ha destacado Statur, liderada por el Marbellí Alejandro Ruiz, que recientemente ha ganado la Copa Nacional de Emprendimiento frente a más de medio millar de competidores. Es un claro ejemplo del importante nivel de propuestas que se están estableciendo en la ciudad. En este sentido, Garre ha recordado que actualmente están en funcionamiento en el municipio los viveros de empresas de la Plaza de los Naranjos en Marbella y el de las Chapas, y que se está ultimando la recepción del Centro de San Pedro Alcántara. Y asimismo ha detallado que la línea de trabajo se centra en la digitalización de las empresas tradicionales, en el establecimiento de nuevos emprendedores digitales, y un potencial a través de la iniciativa Marbella Social JUT, un tejido asociativo potente para atraer inversiones que respalden nuevas iniciativas. Después de estudiar su estudio universitario fuera de Marbella, opta por establecer su negocio aquí. Decide, por ejemplo, que Alejandro Ruiz Lara, de Check to Build, es una empresa que acaba de participar en la Copa Nacional de Emprendimiento y ha ganado esta copa. Es decir, es el emprendedor de España ante 555 empresas que ha ganado la Copa Nacional de Emprendimiento. Se ha enfrentado a empresas de muy, muy alto nivel. Y decirles que esta empresa, Check to Build, nacida aquí en Marbella y que está alojada en el vivero de empresas, decirles que esta empresa se va a enfrentar en la Copa Mundial de Emprendimiento ante 2.000 empresas por el premio de un millón de dólares. Este evento tendrá lugar este mismo año en RIAD. Y, bueno, decirles que está ya trabajando en este proyecto, en cómo va a ser su pitch. Y todo esto lo está realizando desde el vivero de empresas de Marbella. Además de esto, me gustaría explicar un poco las líneas de trabajo sobre las que vienen trabajando los viveros de empresas de la ciudad. Como sabéis, tenemos uno aquí en la Plaza de los Naranjos, hay otro en Las Chapas. Y estamos ultimando ya con los servicios de Hacienda lo que es la recepción del vivero de empresas de San Pedro Alcántara, que esperamos ser una realidad también en breve. La línea de trabajo son tres. Estamos trabajando la digitalización de empresas tradicionales a través de los convenios, principalmente con la Fundación Incide. Seguimos trabajando en lo que es el establecimiento de emprendedores digitales. De aquí, por ejemplo, esta línea de trabajo que hacemos con empresas como Check to Build. Hay muchos empresarios de fuera que eligen Marbella como ciudad de teletrabajo. Y es para nosotros muy importante que esta empresa se establezca porque atraería muchas más empresas. La empresa digital se establece donde hay inversión y talento. El talento lo estamos promocionando nosotros a través de la formación. Y la inversión, pues sabéis que Marbella es una ciudad inversora que muchos de los grandes empresarios digitales del mundo se están estableciendo aquí. Y para nosotros es muy importante esta red de business angels sobre la que estamos trabajando y sobre la que estamos tratando de aunar que los inversores digitales muestren que aquí hay capacidad inversora. La tercera línea de trabajo es la parte de emprendimiento social. Estamos poniendo en marcha programas de emprendimiento social dentro de la parte de Marbella Social Hub. Y, como sabéis, pues se está formando, creando ese tejido asociativo potente para que se atraigan también inversores y que se pongan en marcha emprendedores digitales en la ciudad. Me gustaría decirles también, como otro tercer punto, decirles los datos de empresas y autónomos. Salieron en este mes de agosto han salido los datos de cotizantes a través de la página web de la Seguridad Social. En este caso les digo que en el mes de julio, con respecto a junio, en un mes de variación tenemos 3.428 cotizantes más del régimen general. En el régimen especial agrario hay cuatro menos. En el régimen especial de empleado del hogar hay 19 más. En el régimen especial del mar hay cuatro menos. Y en el régimen especial de autónomos hay 87 altas más en el mes de julio. Decirles que, en total, desde que inició la pandemia, Marbella tiene 10.845 cotizantes más en el régimen general. Y, a modo de ejemplo, decirles que en el régimen especial de autónomos tenemos 1.087 autónomos más que al inicio de la pandemia. Esto hace un total de casi 12.000 nuevos cotizantes con respecto al inicio de la pandemia en Marbella, es decir, 11.932 cotizantes. Es un dato muy bueno porque en Marbella se sitúa, ya no digo a niveles de antes de la pandemia, es decir, no es que hayamos perdido tejido empresarial, que ha ocurrido, sino que entre lo que se ha perdido y lo que se ha generado hay en Marbella 12.000 cotizantes más. Por último, pues me gustaría aclarar, y así lo he hecho a los compañeros esta mañana, pues noticias que han salido el fin de semana en torno a lo que son las ayudas de las empresas. Las empresas, lo que son las ayudas de las empresas, fueron pagadas con una orden de la Delegación de Fomento Económico y Pymes, que yo dirijo, en fecha 19 de agosto se emitieron los pagos. Estos pagos fueron emitidos por la Tesorería del Ayuntamiento el mismo día 20. El 20 llegó parte de las transferencias. Normalmente, como las cuentas del Ayuntamiento son de una entidad financiera, estas cobraron en ese mismo día y el resto cobró al lunes siguiente, que fue el día 22. Es decir, las ayudas han sido pagadas hace más de una semana y se le ha pagado la ayuda entre 2.000 y 3.000 euros a 1.484 empresas y por un total de 3.111.378,26 euros. Decirles que desde el Ayuntamiento de Marbella no era nuestra competencia, sabíamos que luchábamos contra un imposible, sabíamos que queríamos facilitar que las empresas recibieran unos fondos que, aunque no en mucha cantidad, sabíamos que podían echar una mano en la dura situación que tenían. Decirles que las competencias para otorgar ayuda a empresas y autónomos es del Gobierno central, que aún están esperando sus ayudas. Y el Ayuntamiento ya no solo se comprometió a darlas, sino que las ha otorgado hace más de una semana por 3.111.378,26 euros, inyectando este dinero a la economía local, que seguramente revierta en más contrataciones y en más empleo. Por mi parte, nada más, salvo que someternos a las preguntas que estimen oportunas. Desde la Delegación de Fomento Económico y Pymes queremos, sobre todo, agradecer a la Delegación de Hacienda, a todo el Departamento de Tesorería, a Mario Callejón, a Félix Romero, el gran trabajo que han hecho para este pago de las ayudas y, sobre todo, a todo el equipo de trabajo que no se ha ido de vacaciones hasta que estas ayudas no se han pagado, todos mis compañeros de la Delegación de Fomento Económico y Pymes, todo el servicio de intervención, todo el servicio de tesorería y todo al que ha hecho posible que este dinero esté ya, desde hace más de una semana, en las cuentas bancarias de la empresa. Nada más por mi parte. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. ¿Para qué preguntas? SEÑOR PRESIDENTE. ¿Para qué preguntas? SEÑOR PRESIDENTE. Yo continuo la creación de una asociación de vecinos que se encuentra en Puerto Banu, de los vecinos de la calle de Levante, que están de un mal estado en el que se encuentra… Y, bueno, quería saber, básicamente, si tienen alguna ambiencia de entrevista para responder a los vecinos. SEÑOR PRESIDENTE. Vale, bueno, yo me he reunido con ellos. Se corresponde a una asociación que se ha creado a raíz de unos vecinos, de una comunidad de propietarios de la zona de los Granados, entre los que se encuentra una compañera y amiga, Belén Villena, que es abogada también. Y, bueno, hemos tratado de echar una mano en esa zona, como sabéis, una zona que a priori estaba fuera de ordenación, que lleva sin arreglarse, pues, en torno a veinte años, sin poder, porque teníamos todos los informes negativos de las distintas direcciones. Y, bueno, decirles que al final hemos podido…, igual que hicimos en su día con los jardines, la zona de jardines del mar, que también lleva un retraso considerable allí en la zona de Puerto Banu, decirles que esa zona se ha podido arreglar finalmente con los conceptos de malla urbana y sí que se ha podido obtener un informe positivo que nos permitía poder actuar con el plan de urbanizaciones. Toda esa calle se ha arreglado, toda esa avenida principal, que es la principal queja. Y ahora tenemos un problema con ellos que ataña a movilidad. Ver la dirección que se da en el sentido de circulación, porque hay coches aparcados en toda la zona, es decir, estamos trabajando con ellos. Para mí es importante que el tejido asociativo se cree, un tejido asociativo real, un tejido asociativo reivindicativo y que trabaje y que quiera solventar problemas. En esa línea estamos trabajando con esta asociación. Los principales problemas que ellos nos están planteando son problemas de seguridad que ya existían con anterioridad a esta fecha. De hecho, hay muchas menos incidencias ahora que antes. Y también de tema de limpieza, que, bueno, es notorio que en Nueva Andalucía se está actuando mucho y muy bien con la parte de limpieza. Y agradezco de aquí a Diego López y a todo su equipo del trabajo que están desarrollando en Nueva Andalucía, porque si Nueva Andalucía destaca por algo es por su parque y jardines, por su color verde en todas las esquinas y por el corazón que ponen en cada una de las actuaciones que realiza. Con respecto al tema de seguridad, es un tema que sabéis que es lo que está ocurriendo. No me compete a mí decirlo, pero sí que convocamos entre ellos a esta asociación y lo hemos reunido con los servicios de seguridad del ayuntamiento, con policía local, con guardia civil, con policía nacional. Incluso mi compañero José Eduardo Díaz ha estado manteniendo reuniones con este colectivo. Y os puedo decir que el tipo de visitante que está viniendo una vez que cierra las fronteras por COVID en Marruecos, pues ese tipo de visitante que, igual que está en Marbella, está en Fungirola, está en Estepona y está en Madrid, es decir, que está en todo el territorio nacional, ese tipo de visitantes al que hay que combatir para que no nos estropee la zona. Es notorio y es evidente. Y en esa línea se está trabajando, se les para. Tenemos las cámaras de seguridad situadas en Puerto Bonús de alta tecnología. Deciros que solamente está ese sistema de cámaras de seguridad implantado en la ciudad de Nueva York. Y deciros que tenemos una inversión muy fuerte realizada para que todas estas personas que están llegando de esta manera, pues se vayan con su expediente. Muchos de ellos, por exceso de velocidad superior a 40 kilómetros por hora, pues se van hasta con su procedimiento judicial abierto. O sea, tienen que volver a España a actuar o a defenderse de la justicia. Deciros que seguimos trabajando a nivel de seguridad. Sé que están haciendo un trabajo muy, muy bueno, que no es una solución inmediata, sino que se va acometiendo el tiempo. Pero que noten que Marbella le está dando la presión para que no vengan a realizar este tipo de actuaciones aquí en la ciudad. Para solucionar los otros problemas de movilidad de la calle Granal, ¿qué medidas se han alojado? ¿De la calle? ¿Perdón, Marcel? De la calle Granal. Ah, perdón. Vale. Bueno, hemos mantenido reuniones con la delegación de movilidad. Desde los distritos, como sabéis, lo que hacemos es reunirnos con los colectivos, con los vecinos, y plantearle a cada una de las áreas del ayuntamiento la necesidad. Lo que están realizando es un estudio ahora mismo, desde la delegación de movilidad y de tráfico, están realizando estudios de cuál debería ser el sentido de las calles. El problema que hay es que para cierto tipo de vehículo hay que limitar la…, si se le da acceso o dirección única, que es lo que pretendemos, que se haga un giro en toda esa zona, pues lo que se pretende es que no entren cierto tipo de camiones que podían colapsar ese circuito. También se está trabajando por parte del ayuntamiento, y lo hemos aprobado en pleno incluso en alguna ocasión anterior, la reclamación con un hotel que hay ahí en la zona, que ha cerrado una de las zonas que nos permitirían poder actuar con el plan de urbanización y hacer el círculo completo para aliviar los problemas de tráfico. Tened en cuenta que es una zona de playa, una zona que en un momento puntual, como puede ser el verano, pues se colapsa de coche y que es muy difícil la circulación cuando se aparca en los dos sentidos, siempre y cuando la circulación sea doble. En esa línea están trabajando, los técnicos están emitiendo los informes y nosotros resolveremos o tomaremos la decisión una vez que estén los informes técnicos pertinentes encima de la mesa. Ellos son conocedores, esta asociación es conocedora de toda esta situación, estamos trabajando con ellos, tenemos reuniones periódicas con los granados. Yo mismo he asistido, junto con mi compañera Vanessa, la asesora del distrito Nueva Andalucía, hemos asistido a la reunión de propietarios de la comunidad de los granados y hemos expuesto lo que les estoy contando ahora mismo y seguiremos trabajando codo con codo con ellos porque sabemos que nos trasladan de primera mano las necesidades de la zona. La alcaldesa Ángeles Muñoz ha asistido el sábado al acto de homenaje de Antonio Naranjo que ha tenido lugar en el Estadio Municipal de Fútbol de San Pedro de Alcántara que lleva su nombre, seguido del cuarto memorial Antonio Naranjo en el que se ha disputado un partido amistoso entre el Marbella Fútbol Club y en la Unión Deportiva San Pedro. Y nos volvemos a retomar el partido y vamos a ver un verdadero espectáculo para que Antonio Naranjo lo pueda disfrutar desde el cielo. Vemos a Ángeles Muñoz, a la alcaldesa, vemos también a Javier García y a Manolo Cardeña, al presidente de la Unión Deportiva San Pedro, Óscar Escobar y a la familia de Antonio Naranjo, sus hijos, sus nietos. La alcaldesa se prepara para entregarle una placa en homenaje a la memoria de este hombre que fue dedicado completamente al fútbol y al deporte. Le entregan la placa a la alcaldesa. La alcaldesa. La alcaldesa habla. La alcaldesa habla con la viuda de Antonio Naranjo y le entrega la placa. Es una placa conmemorativa y un ramo de flores. El público aplaude. Y ahora el presidente del San Pedro le entrega unas fotos. Ya con este es el cuarto homenaje. Un memorial. Y dentro de unos minutos empezará el derbi entre el Marbella y la Unión Deportiva San Pedro. Le entregan también la camiseta del Marbella. Y se la entregan a los nietos. También el concejal de Deportes, Manolo Cardeña, le entrega otro recuerdo. La alcaldesa muy cariñosa. Y ya termina. Este emotivo espectáculo. Homenaje al que fue gran defensor del CD San Pedro, de la Unión Deportiva San Pedro, Antonio Naranjo. Se retiran ya del campo la foto oficial. Y ya salen los jugadores del San Pedro y del Marbella. Ahí los tenemos en la foto oficial. Antes del comienzo del partido. Antes del comienzo del partido. Este viernes ha tenido lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ojen, el concierto de la violinista Inés Maro. La jovencísima intérprete de tan solo 12 años está enraizada con el pueblo de Ojen, ya que cuenta con numerosos familiares en él. Estudió becada en la prestigiosa escuela londinense para instrumentos de cuerda. En el 2019 debutó como solista con la orquesta en el Auditorio Nacional de España. Y desde entonces ha actuado en conciertos y recitales en Londres, Nueva York y Madrid. Deleitó a los asistentes con obras de Sarasate y Mozart. Y cuenta con el acompañamiento al piano de la malagueña Sara Calvo. Es cierto, y para nosotros la verdad que es un privilegio pues tener los dos artistas que van a estar con nosotros. Que nos van a dedicar con las obras de violín y piano, tanto Inés como Sara. Nos van a dedicar con estas obras que, como veréis y yo las he estado viendo en los ensayos, os vaya a quedar sorprendido. Decir que estamos un poco de estreno aquí porque me habéis frustrado mucho ya, prefiero aclararlo a todos. Estamos de estreno, se ha pintado el salón de estreno hace poco y tenéis dos obras volgadas en el salón de estreno. Que son dos obras cedidas por el propietario de un pintor que ya falleció, pintor que ha estado exponiendo obras por todo el mundo. Son dos obras de alto valor que nos han cedido por un año. Para que se disfrute de todo, la podamos ver y que podamos disfrutar de ella. Paco Hernández era un pintor meridiense pero que, como digo, ha estado viviendo por todo el mundo. Y terminó su vida afincado en una zona de Pérez Mara. A través de un amigo me lo tenía, los cuadros, en un almacén casi tapado. Lo vi aquí y me pareció una pena que si alguien no se pudiera ver con los vecinos. Lo vi aquí y me planteé que sí que me ofrecería gratificamente al ayuntamiento y que queriéramos disfrutarlo. Son cuadros, como digo, pasados como un valor alto que se disfrute de todo. Y, como lezano también, este pintor dice que en sus obras pintaba cara de famosas conocidas del año. Cuando tiene cuarenta años o cincuenta años y, si os dais cuenta, aquí se va a ver que menos. Pero la virgen, en este caso, hay algunos que le... El pintor nunca decía a quién era, a quién pintaba. Pero muchos le reconocen que es la Reina Sufía, joven en aquel entonces. Así que ya lo he explicado porque lo habéis preguntado mucho. Así que estamos de estreno y, por supuesto, hoy estamos de estreno. Y agradecidos también a Inés y a Sara, que es con nosotros para delinear. Si me permitís, yo voy a leer un poco la trayectoria y la vida. Que a pesar de que Inés era una joven de doce años, pero ya tiene una larga vida profesional también con el violín, como digo, doce años de edad, cursa su estudio vengado en las preciosas escuelas londinenses para instrumentos de cuerda de Yehudi, Meludi y Skullu. Que fue citada esa escuela por la propiedad de Yehudi, Meludi. Inés Maluma, Burgos, comenzó su estudio a la edad de cuatro años en la Academia Cuatro Puerdas con Busqueta Cáceres. E ingresó en el Conservatorio Adolfo Salazar en el año 2018, donde ha estudiado con la profesora Ana Bagué y en el que ha sido calificada como matrícula de honor en ese arte, porque hacemos un poquito algo de música, hacemos lo complicado que es también el violín, en ese arte de tocar el violín. Su profesora actual es Lucía Ibranimova, que también le da clases, también da clases como profesora en el Royal College Music de Londres. En diciembre del 2019 debutó Inés como solista junto a una orquesta en el Auditorio Nacional de España. Además de actuar el concierto de los festivales asistidos del público lombinense de su escuela, ha actuado en Nueva York y en diversos hospitales en Madrid. Actualmente Inés Maluma tiene el olor de ser considerada llamada artist, o sea, un talento con la edad. Entre sus aficiones está en jugar a fútbol, al ténis, pero además también practica y se ha llevado ya a los leos en el también deporte de las bebidas. También es una promesa. Es natural que no se veía de Madrid, pero se siente también como su segundo pueblo ojen, y nosotros nos sentimos orgullosos también de que se sienta ojeneta o parte del mundo. Y le gusta mucho viajar y esperar un día con el violín y con esto puede viajar por todo el mundo. Pero le acompaña también una persona, Sara Caco, pianista, nacida en Santander, que completó el grado superior del piano y el de Música de Cámara en el Conservatorio Superior de Música de Málaga. Y en el grado profesional de canto, en el Conservatorio Profesional Manuel Cáceres. También Málaga. Ha realizado el Mártel de Investigación e Interpretación Musical de la Universidad Internacional de Valencia. Profesora de piano desde 1997, obtiene plaza en dicha especialidad por concurso oposición en el 2004. Ejercionó el pianista acompañante en el Conservatorio Manuel Carras, en los cursos 2002-2003 y 2020-2020. Y es profesora del reparto pianista en el departamento de Puerda y Árba del Conservatorio Superior de Málaga entre 2003 y 2020. Ahora, en la actualidad, en 2021, obtiene, en oposiciones de acceso, en Andalucía, la plaza de cartelática de repertorio de un pianista, siendo destinada para el curso este año, 2021-2022, en el Conservatorio Superior de Málaga. Como veis, un privilegio de dos profesionales de la música que vamos a poder continuar. Nos van a reivindicar en las obras, pero eso, como sé que no las va a comentar niñas de cada una de ellas, lo dejaré para aquí. Así que, yo creo que si me denle a todos sus fuertes aplausos. Hola a todo el mundo, muchas gracias por venir. Hoy, hoy Sara y yo os vamos a tocar unas piezas por Mozart, Chrysler, Sarasate, pero vamos a empezar por una sonata de Mozart, que es el número 301. Así que espero que os guste. ¡Gracias! 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 Y el día 28 de agosto, a las ocho y media de la tarde, tuvo lugar en el Salón Andalucía del Hotel Puente Romano la gala benéfica del Rotary Club. Acudieron unos 150 personas, según su presidenta Saeko Amada. A la compañía también la presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer, Maica Pérez de Cobas, y la fundadora del Wichlist, Esther Adams. También Belén Alfaro, embajadora de España en Catar. Entonces, le damos la bienvenida a todos los invitados y a nuestros amigos y a los demás compañeros notarios, familiares. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y ahora presento a nuestra presidenta Saeko Amada, que va a decir un gran discurso. Saeko Amada va a decir la innovación rotaria. I am not going to do the normal invocación rotaria, como siempre, because we just gathered in here that I want you to remember what is the purpose for us to organize this gathering today. And the people who suffered so much for the pandemic and the COVID situation, and also now in Afghanistan. All of you, Rotarians, if you are thinking about how can we help them, what do we do? You are already a true Rotarians. It will be my honor to be with you all. Thank you so much. Please be seated. Thank you so much, all of you here today, helping our first charity gala and the golf tournament of Marabeya Pro Am. Carlo Mason, thank you so much for everything. Without you, we won't be here today. Thank you so much. All the participants for the golf and the gala and the sponsors who donate so many big gifts for the auction and the lapel. All of you, thank you so much for your support and trust on Rotary Club. Mr. Professor and all the staff from Hotel Puente Romano Beach Resort. Thank you so much for your help, for helping our charity work and the constant, constant support that we receive. We are very thankful for this. Martina Spahn, Rotary Club Silicon Valley and her friend Gonzalo. Gonzalo was a person who opened up his own factory. During August, there was a holiday. Nobody was there. He opened up his factory and making the trophy by himself, donating to this golf tournament. This is a kind of spirit of the Rotary members volunteer work. He's not even Rotarian, but we learn from him. Thank you, Martina, to coordinate this. It's a magnificent donation. Thank you so much. Now I introduce our club secretary, Father Asina. She's going to explain you where your apparel of tonight and the golf tournament and this gala are going to be designated. A few words in English and then I'll translate it in Spanish. It's a great honor to have you today and especially for this amazing course. I think you might have read the flyer on the tables. It's been looking at supporting girls' education and women's empowerment in Africa. Why? Well, we could help other continents, but mainly the story comes from me. I'm half a Moroccan, half a English, grew up in Morocco and I've had a privileged background and privileged education. However, there were many, many girls who didn't have the same chance. So since I'm a little girl, I've always wanted to give back and see more and more girls basically going through a secondary education, which sometimes we take for granted. So our project and all what we raise today will go dedicated to the Atlas Mountains. We're working closely with a charity there that's supporting over 200 students because once they reach secondary education and the high schools are too far away from the remote villages and therefore they need to either drop school or they marry very early age or sometimes end them being in child labor. So what we're doing is sending more girls to school, allowing for them to continue secondary doing their secondary education and most importantly, out of these 200 girls, already 120 have gone to university. That is an amazing success race. And the parents, they come from military backgrounds. The parents don't potentially know how to read or write. And yet still, these girls are doing amazing jobs. So thank you for your support. I really hope for the raffle and the auction that we'll be doing here. You're going to be very generous souls and help us with our project. Thank you. Thank you. Thank you. And now we're going to continue with the end ceremony for the new Rotary. McKenna, Carla and Emily. McKenna, Carla and Emma. Thank you. Thank you. Thank you. and let me see you later. Conforme a los principios de Rotary institución que fundó Paul Har eso en Chicago en 1905 será centro de nosotros representantes de tu actividad. Como tal, estarás obligado a elevar nuestros ideales de servicio a la partida y a la humanidad. Tal es la misión que asumes en este momento. Estamos seguros que sabrás cumplirla haciéndote digno de honor de ser notario. Al sentarse a nuestra mesa, te brindamos nuestra amistad. ¿Qué es la piedra angular del hotel y en la que basamos el más profundo respeto a todas las ideologías y opiniones siempre inspiradas de la moralidad y en la bondadez? Quedás reconocido como socio de nuestro club y te ofrecemos la diéstola del compañerismo notario. Bienvenido a la Rota de la Morales, Carla. Yo, Carla Morales, acepto el señalado honor de ser notario y he de inspirarme siempre en los nobles fines de la institución que fundó Bob Hawkins. Prometo asistir regularmente a las reuniones del club para participar en su amistad y compañerismo. Amortar mi actividad a los altos ciudadanos de Rota y procurar como vecino y como ciudadano hacer de esta ciudad y de este país el pueblo de Guadalajara. Gracias. 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 San Pedro Alcántara albergará el Summer Jack Fund Festival los próximos días viernes 10 sábado. el año 11 de septiembre con la participación de seis grupos entre los locales así como procedentes de Fuengirola de Madrid de Vigo y de Granada el evento tendrá lugar en la avenida de las palmeras a partir de las 8 de la tarde con todas las medidas sanitarias y de seguridad frente al COVID-19 como ya se hiciera con éxito el pasado año el teniente de alcalde Javier García ha destacado durante la presentación la importancia de volver a acoger este festival dada la afición a estos estilos musical y la tradición a estos estilos musical y la tradición a estos estilos musical y la tradición existente en la zona y en todo el término municipal vamos a incluirlo dentro de nuestra programación cultural como estamos haciendo con otras actuaciones con aforo limitado y cautela frente a la pandemia Buenas tardes a todos los medios de comunicación agradecerle su presencia en la tenencia alcaldía de San Pedro estamos aquí me acompaña José Antonio Menor Durán que sabe en el director general de culturas y enseñanza y a su vez también Miriam Aguilar como presidenta de la asociación Summer Just Fun Festival lo he dicho bien y por otro lado Emilio Márquez que es el tesorero de esta asociación y el motivo de la nueva prensa es realizar la presentación de un evento que vamos a realizar los próximos días durante dos días 10 y 11 de septiembre en el paseo de las palmeras es decir la avenida Márquez del Duero y que realmente para nosotros es importante y está dentro de la tradición que hemos venido repitiendo durante el año anterior y este año por ejemplo con el mes del arte martes escénica con distintas actuaciones musicales y en este caso en San Pedro de Alcántara como decía José Antonio hay una tradición importante en cuanto al jazz de los espacios públicos por realizar distintos tipos de actuaciones y lo queremos repetirlo sabemos que en San Pedro de Alcántara y en todo el término municipal de Marbella hay muchas personas seguidoras del jazz y el funk y pues lógicamente nosotros lo queremos intentar dentro de nuestra programación cultural pues poder incluir como así ha sido en el mes de septiembre pues estas actuaciones que lo que sí es importante que ahora pasaron a desglosar ellos con detalles es el hecho de que lógicamente serán aforadas y que los protocolos sanitarios con respecto al COVID se van a respetar porque lógicamente nosotros todos los eventos tenemos mucho cuidado y sobre todo mucha cautelaga en no caer en rebrotes y en posibilidades de que pueda perjudicar la salud pública hay que decir que nosotros estamos muy satisfechos de poder contar con seis grupos algunos de ellos locales algún grupo además numeroso y en este caso pues expectantes de que este fin de semana en este caso 10 y 11 será el fin de semana del jazz funk en San Pedro de Alcántara y por qué no decirlo en toda la ciudad y por tanto desde aquí pues dejo a ellos que ya desarrollen todo lo que es la programación que estamos expectantes y lo que queremos que tenga la máxima difusión posible para que nos acompañen dentro de las medidas y del aforo permitido por todas las personas que realmente les gusta y están podemos decir iba a decir la palabra enganchados pero pues que realmente el jazz pues es importante para ellos Buenas tardes, pues nada, incidir un poco en lo que El director general de cultura en San Pedro de Alcántara, José Antonio Moreno ha señalado que hubo unos años en los que celebrábamos este festival que tuvo un parón y que retomamos en el 2020 con un acierto básicamente de grupos locales en el paseo de las palmeras y que tuvo dos días de duración Lo que ha dicho Javier San Pedro siempre ha asistido a mucha tradición, bueno no solamente a hacer música en general y hubo unos años donde se hacía también este festival lo que pasa que se repartía por distintas plazas, distintas calles de San Pedro de Alcántara Hubo unos años donde se paró y en el 2020 nosotros hicimos en el paseo de las palmeras también pues un concierto que duró dos días con varios grupos y es cierto eran básicamente locales y queríamos repetir la experiencia Nos gustaría darle al jazz y al fan que también como ha dicho nuestro teniente alcalde sabemos que tiene mucha afición en San Pedro, en Marbella, en la zona le queremos dar su espacio, su lugar queremos que esto esté siempre en nuestro calendario y que los amantes de este tipo de música pues se acerquen el viernes 10 y el sábado 11 al paseo de las palmeras a partir de las 8 de la noche cada día actuarán tres grupos distintos creo que se ha hecho también un esfuerzo por traer a una serie de grupos variados, diferentes y de una muy buena calidad y estoy convencido de que bueno, evidentemente con todas las medidas de seguridad que se van a tomar pues que será un éxito y que todo el mundo pueda ir allí de manera segura y que disfruten de este espectáculo que ha costado mucho traerlo como cuesta ahora casi todo por este tema que hay pero que se ha hecho un esfuerzo por parte de la tenencia de alcaldía y por parte del área de cultura para que no falte nuestro calendario e insisto, para que sea una cita ineludible nuestra programación anual Bueno, muy buenas tardes pues un año más volvemos con nuestro festival el año pasado lo hicimos con todas las medidas y la gente se ha portado súper bien ha sido un éxito gracias a Dios ha pasado súper bien todo el festival y han venido grupos muy buenos que tenemos aquí en la Costa del Sol el año pasado contamos solamente con grupos locales y este año pues después de cinco años hemos podido volver a contar con grupos de Madrid y de Vivo entonces esperamos que a la gente de San Pedro y sus turistas que también disfruten de estos dos días de festival bueno, Emilio va a hablar un poquito de los grupos que vienen son dos grupos de San Pedro un grupo de San Pedro sí, de San Pedro es en Equalverdi que viene con la No Solo Blues Band y la verdad que es un chaval de San Pedro de toda la vida que siempre lo hemos tenido como muy buen músico y bueno, le hemos dado otra vez la oportunidad de que venga a presentar su nuevo proyecto de blues y también tiene un poco de jazz un poco de funky en fin, engloba bastante bien el concepto del festival y bueno, por otro lado pues ya tocamos casi todos los grupos de San Pedro de Alcántara que ya teníamos este estilo y hemos contado con gente a nivel nacional por ejemplo uno muy interesante son los saxos de la Verna que son de Vigo bueno, es una bandaza de saxo de un grupo funky ya muy muy bueno están los What's Out que creo que en los principios del festival estuvieron de una manera más primaria ahora es un grupo la verdad que bastante consolidado a nivel nacional y bueno tenemos la suerte de tenerlo el viernes 10 está Gospel Sounds también de Granada que llevamos mucho tiempo queriéndolos traer estábamos en contacto hace mucho tiempo y bueno es una banda no es una banda es un coro de gospel con banda de funky y bueno para revivirlo unos momentos así de la época dorada del gospel y del soul y bueno es un coro de unas 30 personas creo recordar yo creo que tiene que ser un espectáculo también la verdad digno de ver y bueno estamos con Hip Kinted también que es una un grupo una banda de un quinteto de Fuengirola también amigos nuestros y por último pues está los Four Women Quartet que es un cuarteto de jazz formado por cuatro mujeres y la verdad que nos mandaron la propuesta y nos encantó también venía perfectamente para el festival también así que pues la verdad que deseando verlo nosotros también y esperando que disfrute también Sanpero de esta gran oportunidad de ver estos grupos que no suelen estar a la orden del día siempre entonces una ocasión creo que muy especial y me gustaría invitaros a todos a que esto lo disfrutéis también con nosotros Música Gracias por ver el video.